Bueno, pues si quieres saco un módulo dado para ver cuánto sale Dime una cifra de 1 al 12 Una cifra de 1 al 12 El 6 doble El 6 doble, que está bien 5, nada Mal número Mala rima tiene Si fueras Dios, te echabas del cielo porque Dios no juega a los dados Y si juega, gana siempre Pero nada, 5 Un poco de eso vamos a hablar hoy De hasta qué punto la casualidad ha ayudado a que estemos aquí Pero claro, a ver este es un tema complejo Bueno, lo de los dados está muy bien porque ya sabes que Einstein dijo que Dios no juega a los dados refiriéndose a los principios de la mecánica cuántica Einstein fue uno de los involuntariamente fue uno de los padres de la mecánica cuántica pero se negaba a pensar que el universo no fuera una construcción perfecta estupendamente bien construida estática inmutable donde todo funcionaba a la perfección y fuera ese caos que nos enseña la mecánica cuántica en la que pasan todo es posible pasan varias cosas a la vez un objeto una partícula está en varios sitios viaja en el tiempo ahora está aquí pero también está aquí también está ahí es decir, todas esas cosas que en el mundo material no pasan pero que en el mundo cuántico sí y entonces el resumen de todo eso era la famosa frase de Einstein diciendo que Dios no juega a los dados pero la cuestión la cuestión es que vamos a yo creo que nuestra charla de hoy la podemos dividir en dos partes una desde que existe vida en la Tierra y ahora ahora vemos y otra mucho antes de que existiera vida en la Tierra incluso mucho antes de que existiera el planeta desde el nacimiento mismo del universo ¿te parece? madre pues vamos a estar aquí no vamos a estar media hora vamos a estar tres días hablando no, no, no tú tienes una capacidad de síntesis estupenda y yo también por ejemplo tú te acuerdas que lo hemos hablado muchas veces te acuerdas de a ver sabemos sabemos que no sabemos exactamente lo que es la vida porque incluso a día de hoy no sabemos diferenciar la frontera entre una cosa que está viva y otra cosa que no está viva ahí en la frontera tenemos unos organismos que son los virus que hay mucha discusión sobre si son organismos vivos o no porque hacen algunas funciones de la vida pero otras no y sabemos que a lo largo de la historia de la Tierra la vida pues se ha ido digámoslo así empezando de una forma muy simple abriendo paso y desembocando en una serie de hitos y de especies y de adelantos y de cosas que poco a poco dieron lugar a la enorme cantidad de vida que hay entre ya nosotros pero esto lo hemos hablado tú y yo más de una vez cuántas veces hemos estado a punto de ni siquiera empezar a existir o sea de cuántas cosas ha dependido ¿te acuerdas de Luca? Luca sí señor y no es la de la canción de My Name is Luca digo esa podría ser es otra Luca podría ser si ese es el último antepasado común The Last Ultimate Common Ancestor que dicen que dicen los british como tú y yo que es el último antepasado común esta criatura nació hace más de 4.000 millones de años la Tierra se formó hace 4.500 y se piensa que los primeros organismos ya estaban hace 4.100 o 4.200 millones de años es decir cuando la Tierra no había ni oxígeno por no haber ya había dicho claro era otro mundo absolutamente distinto con enfriándose todavía con enormes océanos de lava los continentes solidificándose es decir pues ahí surgió la primera vida y este este Luca que lo llamamos pero no hay que pensar en un organismo único sino en una en una serie ¿no? de 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 organismos lo que hizo fue inaugurar nuestra manera de estar vivos es decir una información la la de la la de la propia criatura encerrada en un código genético empaquetada en un en un paquete de genes que se puede ir transmitiendo de una generación a otra claro esto es absolutamente común a todos los organismos de la Tierra por eso es el antepasado común tanto tú como yo este Luca de qué tamaño era era así era una bacteria era una bacteria un microorganismo un microorganismo pero claro estrenó esta forma de estar vivo no sabemos si hay otras formas de estar vivo pero esta forma de estar vivo que consiste en aprovechar una serie de aminoácidos para determinar unos genes que se empaquetan en un orden generando unas 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 estructuras que es la doble hélice el ADN que se empaqueta dentro de cada célula del organismo esto no era una sola célula o sea que se empaqueta en el núcleo y que guarda todas las instrucciones para volver a crear otro organismo igual eso lo tenemos en común las bacterias con las moscas con los elefantes con las serpientes y con los humanos y con cualquier criatura que esté viva por eso es el antepasado común es decir si Luca no hubiera surgido de esta manera nosotros no existiríamos o por lo menos nadie sabe de dónde ha venido Luca ni cómo apareció ni si estaba aquí ahí sabemos claro sabemos que los los elementos los ladrillos básicos para 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 generar todo eso pues están en muchos lugares se han encontrado en muchos lugares en el en el universo ¿no? se han encontrado en medio del espacio en nubes moleculares en estrellas lejanas en galaxias lejanas es decir pero una cosa son los ladrillos otra cosa es que esos ladrillos formen las primeras moléculas orgánicas independientes la molécula de ADN la molécula de ADN es una cosa muy compleja y está hecha de muchos ladrillos digamoslo así ¿no? esos ladrillos básicos existen desde el principio de los tiempos entonces una idea es claro aquí estamos pasando a otro tipo de concepto pero iremos más tarde dejémoslo ahí Luca ¿qué sucede? otro hito digámoslo así para que nosotros los humanos estemos aquí una de las principales características que tenemos ¿cuál es? pues que llevamos el esqueleto por dentro fíjate que tontería resulta que hay animales que lo llevan por fuera bueno llevamos parte del esqueleto por fuera también el diente bueno pero eso no es por fuera el esqueleto me refiero al esqueleto o sea el esqueleto que es la columna vertebral todo lo que es el esqueleto la masa ósea y entonces llevar el esqueleto por dentro es un tipo de diseño corporal que en un momento dado surgió pero que podía no haber surgido o se podía haber extinguido y ahí es donde entra hace fíjate te digo que Luca tenía 4.000 4.100 millones de años pero el primer bicho que tuvo un esqueleto por dentro o algo parecido solamente fue hace unos 500 millones de años que es una especie de mínimo pececillo que se llama picalla existió durante la explosión del cámbrico que fue cuando la vida se convirtió de celular es decir Lucas y descendientes que estuvieron 3.000 millones de años solamente había bacterias y luego esas bacterias esas células empezaron a unirse en cosas más complejas y hace 500 millones de años 550 o así estalló la vida en todas las formas de estar vivo actuales y una de ellas fue picalla pero picalla fue la primera el primer cordado o sea la primera criatura que tenía un esqueletito por dentro lo que había por allí los tenían por fuera como yo que sé los moluscos fíjate también están vivos y no llevan esqueleto por dentro por dentro lleva la parte blanda y la parte dura por fuera o los eso la gente normalmente no lo piensa cuando se come un mejillón la parte de fuera es la parte del esqueleto y cuando se come una chisla igual 3 cuartos de lo mismo exactamente exactamente y cuando te comes una gamba o un cangrejo y cuando te comes un langostino igual efectivamente exactamente o sea o un escorpión que no te lo comes pero que también forma parte de ese reino de animales tenías unos gustos gastronómicos es un poco raro si te comes un escorpión pero bueno bueno pues fíjate que este picaya es el único organismo cordado que se ha encontrado en toda la explosión del cámbrico es decir había centenares de bichos digámoslo así con el esqueleto por fuera pero uno solo con el esqueleto por dentro uno solo eso quiere decir que no era muy numeroso es decir se podía haber extinguido en cualquier momento y no prosperar si eso llega a suceder nunca habríamos o sea esa fórmula de llevar al esqueleto por dentro que después la naturaleza consideró que era muy viable y muy favorable y ahora mismo eso se repite en un montón de criaturas vivas en todas las aves en todos los peces en todos los mamíferos en todos los carnívoros todos los dinosaurios tenían el esqueleto por dentro los leones los lagartos los elefantes los ratones todos todos salen de ahí pero si ese bichito se hubiera extinguido nunca habríamos estado aquí o sea fíjate que nunca habríamos llegado ni siquiera ni siquiera a existir ¿no? y ahora hay otro entre medias entre Luca y Picaya hay otro hay otro otro organismo que este vivió antes de la explosión del cámbrico hace unos hace unos 700 millones de años y se llama fíjate Icaria Huarotia que nombre Icaria Huarotia vivió hace 700 millones de años y resulta que ese fijaros en la imagen que parece una especie de babosa mal hecha ese fue el antepasado de todas las criaturas bilaterales ¿el que inventó las cumbres? perdón que se nos cuela Alexa cállate es que se nos mete es que entra cada dos por tres es que ya quiero bueno esta Huarotia es el antepasado de todos los seres bilaterales si te fijas tú y yo somos seres bilaterales ¿qué quiere decir bilaterales? pues que tenemos dos mitades que unen el reflejo en el espejo de la otra pero son diferentes parte el cuerpo parte el cuerpo por la mitad y tenemos un brazo a cada lado una pierna a cada lado una oreja a cada lado un ojo a cada lado un pulmón a cada lado no sigas para abajo pero bueno hay una cosa cuando miras a lo mejor cuando miras una fotografía de una cara si pones la mitad dos veces la mitad de la cara izquierda y dos veces la mitad de la cara derecha salen caras diferentes es curioso salen expresiones salen expresiones diferentes claro pero fíjate la bilateralidad es un diseño corporal que ahora mismo también es compartido una mosca tiene diseño bilateral tú coges una mosca ¡bum! tienes dos medias moscas que son prácticamente iguales o dos medios elefantes o dos medios ratones o dos medios peces fíjate o sea pues ese rasgo que no era nada evidente porque lo que había antes de esta criatura eran masas informes esta estrenó o sea estableció el plan corporal que tenía un arriba un abajo una izquierda y un derecha ¿el Picaya no tenía la bilateralidad? ¿el pececillo este del gabarro? sí, Picaya ya la tenía pero porque date cuenta que hemos hablado de Picaya pero Picaya es posterior a este ah vale este está Picaya vivió hace unos 500 millones de años este estamos hablando de 200 millones de años antes es decir si te vas fijando desde que empieza la vida lo primero que el primer antepasado tiene la forma de estar vivo que es el ADN o sea empaquetar la información en ADN y eso lo tenemos todos y luego poco a poco se van diferenciando y hay seres bilaterales hay más divisiones pero he cogido estas porque son muy llamativas pero esto hay seres que no son bilaterales pocos pero los hay hay seres que no son bilaterales sobre todo entre microorganismos que resulta que son los más abundantes del planeta pero la bilateralidad por ejemplo es una característica que ha tenido mucho éxito en la vida y que ha dado lugar ha hecho posible un montón de diseños corporales distintos es decir de ensayos de evolutivos ¿no? el hecho de tener los huesos por dentro también es uno de esos hitos que lo ha hecho posible luego hay otro tipo de casualidades también ¿no? que son no sé pues todos hemos visto que tampoco estaríamos aquí si no hubiera si no hubiera caído el asteroide que acabó con todos los dinosaurios ¿no? menos con este menos con ese ese es que es simpático ¿ese cómo se llama? ¿pino? no ¿tiene dos bocas? no es que tiene tiene una boca un poco desencajada un poco de pedido que un puñetazo y se ha desencajado ah eso del medio es la lengua es un pedazo de lengua pues evidentemente si no llega a caer ese meteorito ese asteroide que acabó con todos los dinosaurios pues los mamíferos ves otra subdivisión que ya somos ya somos bilaterales ya somos cordados ya somos un montón de cosas pero 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 no habrían no se habrían desarrollado los mamíferos oye puestos a hacer ciencia ficción hubiera sido posible que hubiera habido reptiles inteligentes en un momento dado que hubieran evolucionado y en lugar de una civilización de mamíferos humanos hubiera una civilización de reptiles humanos vamos a ver ahí fíjate eso que dices tiene no estoy hablando de ciencia ficción así no 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 estoy hablando de la posibilidad de que hubiera pero pregúntate pregúntate una cosa los mamíferos existen desde prácticamente desde el mismo momento que los dinosaurios pero su momento digamos no empezó hasta que los dinosaurios desaparecieron porque antes simplemente se los comían entonces en la era de los dinosaurios cuando los dinos dominaban todo tierra mar y aire los mamíferos eran pequeños y se escondían porque se los comían es decir eran madrigueras subterráneos y pequeñitos reproduciéndose muy deprisa muy deprisa en un número muy grande para que sobrevivieran los más posibles estaban en lo más bajo de la cadena trófica y los que dominaban fueron los dinosaurios y los dinosaurios estuvieron dominando 160 millones de años y no surgió ningún dinosaurio inteligente los mamíferos llevamos menos de la mitad de ese tiempo muchísimo menos y desde que existe el género homo pues como mucho podemos meterle dos millones de años con los primeros australopitecos y en solo dos millones de años hemos pasado del australopiteco con una piedra un bifazo en la mano a a la estación espacial internacional y los cohetes para ir a la luna entonces la cuestión es tiempo tuvieron hace falta algo más pues parece evidente que necesitan a lo mejor la sangre caliente como no tenían sangre caliente o puede que este desarrollo de la inteligencia que se ha producido entre los mamíferos entre nosotros no somos el único caso sabes que hay mamíferos que no son como nosotros pero que están entre los más inteligentes de todos los animales esta misma semana publicaba yo un artículo que han conseguido por primera vez eso es una barbaridad por primera vez han conseguido observar a un orangután ahí sí curándose una herida una herida abierta que tenía aquí en la mejilla curándosela con plantas medicinales Raku le han llamado al animal este me parece Raku exactamente y era todo un nunca habían observado una cosa así cogió una serie de plantas las masticó el zumo que sacó se lo untó todo por delante y luego esa plasta que había hecho con su saliva y masticándole tal cosa que se hace en muchas tribus esas primit pues cogió y se lo fue aplicando estuvo más de 40 minutos en una grabación con este ritual médico digámoslo así y efectivamente eso ni se le infectó y a mí no le quedaba nada ¿eso qué es? porque eso eso es más que un comportamiento instintivo de tal es otro mamífero es decir por alguna razón los mamíferos los delfines también son muy listos los mamíferos por alguna razón tienen más facilidad para ser más listos o más inteligentes y nosotros fuimos los que nos llevamos la palma por lo menos no te quiero decir que seamos los más listos del cotarro pero somos los que hemos controlado todo bueno somos los que hemos inventado también las metralletas o sea que no sé hasta qué punto nos hemos pasado de listas claro pero todo depende de dónde lo mires de cómo lo mires porque si tú hablas con un científico pura en puridad te dice que no que nosotros los humanos por supuesto los humanos pero no solo los humanos sino todos los mamíferos que empezaron a desarrollarse hace 66 millones de años cuando desaparecieron los dinosaurios con toda la vida que había antes y con todo que es una simple anécdota en la historia de la vida y que lo que estamos y seguimos estando es en la era de las bacterias de hecho seguimos en la era arquea que es la era de las bacterias es decir desde Luca que era una bacteria durante 3.000 millones de años pero Pablo durante 3.000 millones de años no hubo otra cosa más que bacterias fueron añadiendo pequeñas por ejemplo hubo hace unos 1.200 1.300 millones de años hubo otro hito muy importante que fue un periodo de oxigenación y entonces las bacterias que había se extinguieron todas porque el nivel de oxígeno en la atmósfera empezó a aumentar hasta alcanzar más o menos los niveles actuales antes no lo había y el oxígeno es un veneno con lo cual hubo una extinción masiva bestial en el que prácticamente todas las bacterias que había antes desaparecieron y solo sobrevivieron algunas que eran capaces de aprovechar el oxígeno como fuente de energía y esas esas células que son las células eucariotas resulta que tenían otras capacidades gigantescas que son las que dieron lugar o sea por ejemplo la capacidad de colaborar la capacidad de unirse en cosas más complejas no ser células aisladas para siempre pero siguen siendo bacterias es decir durante los 3.000 primeros millones de años todo lo que hubo fueron bacterias hace 1.200 millones de años se produce este fenómeno de oxigeración surgen las eucariotas las células son capaces de eucariota las otras son procariotas y la diferencia es que las eucariotas el material genético lo empaquetan en una estructura muy ordenada que es el núcleo las procariotas no tienen núcleo el material genético está disperso en todo el cuerpo de la célula pero entonces tener un núcleo con el material genético dentro con una membrana nuclear que separa el núcleo del resto del citoplasma dentro de la célula eso es un salto evolutivo muy grande aunque estemos hablando de células todavía ese salto esto me está recordando cuando se ha planteado la posibilidad de por qué el Homo sapiens triunfó sobre los neandertales siendo más fuertes y más poderosos los neandertales y la teoría que hay de que el Homo sapiens prevaleció precisamente por su capacidad para colaborar y para trabajar en unión de alguna fórmula de alguna forma los eucariotas hacen una cosa parecida igual es que esa es una necesidad para avanzar en la evolución ser capaces de colaborar lo hemos sintetizado en la frase de la unión hacia la fuerza pero es verdad tú fíjate a partir del momento de la oxigenación cuando las células eucariotas toman el relevo digamoslo así empiezan a ser posibles otras cosas esas células empiezan a colaborar se juntan y se reparten las tareas es decir yo me encargo de buscar la comida tú de estudiar el entorno nacen las células sensoriales especializadas en percibir lo que hay que después se convertirían en ojos en oídos en tacto en tal nacen las dedicadas al transporte es decir que después se diferenciarían y serían medios de locomoción hay células que se mueven y otras que se quedan estáticas y simplemente flotan es decir nace todo un mundo y al final son distintas nosotros mismos sabes que somos miles de millones de células colaborando cada una con su función y el cáncer que es una enfermedad que hace que una célula o un tipo de célula empiece a producirse a lo bestia ocupando el sitio de las que no le corresponden es como si lo invento es como si el hígado por ejemplo pues empieza a multiplicarse y el hígado empieza a tener hígado donde tendrías que tener otras cosas o invade el espacio del hígado y aparte de que hace otras muchas cosas pero es una desprogramación digámoslo así el cáncer pero de hecho en nuestro cuerpo fíjate hay células que saben que tienen que convertirse en uñas y en qué medida otras en dientes otras en ojos otras en pelo otras en piel es una maravilla es una maravilla de colaboración y ha hecho falta mucho tiempo bueno pues durante los tres mil primeros millones de años nada de todo esto existía todo eran células individuales únicas y hace 700 800 esta babosa es una de las primeras criaturas complejas que hay es decir conjuntos de muchas células esta babosa que hemos visto antes que estrenó la bilateralidad y sigues avanzando y es cuando esas primeras criaturas hay una primero hay otro tipo de fauna que se llama la fauna de Ediacara que son todo como babosas como cosas cosas que que no tienen nada que ver con las criaturas actuales pero hace 500 y pico millones de años se produce la explosión del Cámbrico y la explosión del Cámbrico es cuando nacen no las especies sino todos los géneros y las formas diferentes de estar vivo con el esclavo todo la vez claro todo la vez en una explosión de diversidad que es la única vez que ha sucedido en la naturaleza y de ahí han salido todas las ramas es decir los insectos los peces los cordados o sea los vertebrados los invertebrados los escorpiones las medusas o sea todos los esquemas corporales que dieron lugar a las distintas grandes familias de la vida que son las que hoy pueblan el planeta nunca jamás en toda la historia del planeta se ha sucedido lo así y es por eso todo esto para que veas la perspectiva 500 millones de años desde esa explosión del Cámbrico hasta el ser humano contra 3.000 casi 4.000 millones de años atrás en el que solamente había bacterias y células individuales por eso hay muchos científicos que dicen que estamos en la era arquea y que toda la vida compleja no solamente los humanos sino todo lo que no son bacterias es una especie de experimento de la naturaleza reciente que no sabemos cómo va a terminar antes de continuar con el misterio de la naturaleza la serpiente del conocimiento os indica suscribíos dadle like difundid estos vídeos para que la civilización sobreviva en el tiempo he dicho muy bien ¿qué te parece a mí? una serpiente que aparece por ahí cuando me pongo me gusta tu serpiente porque tienes una serpiente muy chida vamos a dejar las cosas claras porque no lo que pasa es que parece ser que la naturaleza se complace en actuar siempre de la misma manera primero crea mucho y luego va afinando poco a poco nosotros a lo mejor iríamos más ordenadamente antes de dar un paso lo pensaríamos más pero la naturaleza actúa más así primero a mogollón y luego afina para ir en esa escala poco a poco mejorando las cosas y luego esto lo vamos a apuntar porque llevamos ya mucho tiempo lo apuntamos pero claro ahora vamos con esa segunda parte que habíamos dicho ¿no? olvídate la Tierra todavía no existe ¿vale? estamos ahora en el Big Bang previo a la existencia de la Tierra y por supuesto de la vida en la Tierra si no existe la Tierra no existe la vida en la Tierra pero claro hay una cosa que se llama el ajuste fino del universo es un concepto cosmológico ¿y qué es el ajuste fino del universo? pues en física esta noción se refiere a una situación en la que un cierto número de parámetros tienen que tener un valor muy 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 preciso para poder explicar un fenómeno observado imagínate en cosmología o sea nosotros nosotros existimos ¿cierto? eso está claro entonces si nosotros existimos eso quiere decir que el universo tiene que estar sintonizado para permitir que nosotros existamos ¿y eso qué quiere decir? eso qué quiere decir fíjate por ejemplo Stephen Hawking Stephen Hawking decía que las leyes de la ciencia como las conocemos en la actualidad y gracias a las cuales existimos y somos posibles pues se basan en un montón de números que son fundamentales ¿vale? por ejemplo la intensidad y el tamaño de la carga eléctrica del electrón si eso fuera ligeramente distinto es decir si el electrón tuviera una carga eléctrica ligeramente distinta el universo sería totalmente distinto la materia no sería como es los protones no se habrían junto con los neutrones no habría núcleos y nosotros no estaríamos aquí eso es el ajuste fino pero como esto como esto o por ejemplo la proporción de la masa del electrón con el protón sabemos que un electrón es miles de veces más pequeño que un protón ¿vale? si esa relación de proporción fuera ligeramente distinta los átomos no habrían podido tener la estabilidad necesaria para unirse y unirse átomos en moléculas y más tarde en cosas más complicadas hasta finalmente llegar a la vida es decir es decir claro esto en fin hay muchos nos lleva por unos derroteros peligrosos claro mira la fuerza nuclear fuerte la fuerza nuclear fuerte es la que hay cuatro fuerzas en la naturaleza que son el electromagnetismo la gravedad la fuerza nuclear fuerte y la débil la fuerte es la responsable de la cohesión del núcleo atómico es decir con qué fuerza se unen los protones y los neutrones para formar núcleos atómicos que después capturan electrones alrededor y tenemos átomos bueno pues si la fuerza nuclear fuerte fuera solo un 2% más intensa de lo que es esa es la constante de acoplamiento no existirían los núcleos atómicos o sea por lo menos no como lo que alteraría absolutamente y de forma drástica la física de las estrellas serían de otra manera y se descompondrían de otra manera tendríamos esto a qué nos lleva esto a qué nos lleva a derivas peligrosas como tú dices que es que que hay un diseñador que lo ha hecho todo con un mecanismo de relojero en el que todas las piezas tienen un sentido y que si no fueran así no existiríamos y eso es lo que se ha llamado el diseño inteligente bueno yo más que el relojero le llamo el científico máximo porque en realidad necesitaría mucha ciencia para ponerlo en marcha digamos que un creador pero la ciencia no opina eso sino que dale la vuelta a ese concepto es decir nosotros nos podemos preguntar eso porque también porque estamos aquí es el principio antrópico es decir nosotros es verdad que si todos los valores estos valores de las fuerzas fundamentales del universo no hubieran sido exactamente iguales a lo que han sido nosotros no estaríamos aquí a lo mejor habría otro tipo de nosotros de saber pero desde luego no nosotros ni nuestra realidad tampoco fíjate pero también es verdad que si nosotros nos podemos hacer esa pregunta es porque estamos aquí y estamos aquí ¿por qué? pues porque las cosas fueron de una manera determinada y no de otra pero eso no quiere decir que nadie lo hiciera porque sabemos y tenemos cada vez mayores ideas de que existe un multiverso al fuera y los multiversos son un número X probablemente infinito de otros universos en los que las leyes de la física no tienen por qué ser iguales puede haber variaciones y dar lugar a universos que sean parecidos al nuestro muy parecidos poco parecidos o nada parecidos en esos multiversos habría José Manuel y Pedro Pablo también como nosotros pero distintos en algunos sí y en otros no o sea pero te quiero decir estamos entrando en una cuestión pero claro que es casi de filosófica filosófica pero no si lo piensas bien es más bien cosmológica cosmológica es decir nosotros estamos aquí entonces evidentemente el universo tiene las leyes necesarias para que al final se desarrolle un bicho como tú o como yo porque si no lo tuvieran no estaríamos allí un bello bicho pero 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 nosotros el universo no existe de esta manera para que nosotros estemos allí podríamos 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 haber sido como es un multiverso podría habrá otros muchísimos universos en los que no estamos allí ni falta que hace porque son otros universos diferentes es decir nosotros podemos hacernos estas preguntas porque resulta que en este es en el que estamos aquí con lo cual es casual no es un diseño de nadie sino que no estamos en este porque no podríamos estar en ningún otro porque en cualquier otro en el que esas constantes hubieran sido ligeramente distintas pues sencillamente no estaríamos y ahí habría que preguntarse es que claro aquí empiezas a preguntarte cosas yo te quería comentar lo de lo que salió hace unos días de el profesor este británico el Melvin Bobson este que asegura bueno dice que vivimos en una simulación en realidad somos como una especie de sims que estamos metidos en una simulación que alguien ha creado y entonces las cosas son así porque están creadas así y bueno no es el primero que lo dice hay varios científicos que han opinado sobre esto pero no más allá de películas como Matrix no sé yo y de la polémica que he creado cómo se puede comprobar eso detrás de cada una de estas ideas tienes que hacer lo primero es un cuerpo teórico que lo sustente sí y más que una simulación que hay que es verdad es verdad que existe esa idea también hay que vivimos en un en un en un holograma en un holograma sí también lo he visto sí en un universo holográfico eso es más plausible desde el punto de vista de la física es más plausible porque nuestro universo podría ser una representación holográfica en n dimensiones de otro universo o podría ser una representación etradimensional porque son cuatro las dimensiones las tres espaciales más la temporal de un universo de más dimensiones es decir eso 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 lo podemos intuir dentro de nuestra experiencia diaria si tú un cubo tiene tres dimensiones alto ancho y largo vale y es un objeto tridimensional pero tú puedes representar ese objeto en una superficie bidimensional dibujo un cubo en un papel un papel es bidimensional porque le falta una de las tres dimensiones pero tú puedes hacer una representación de ese cubo vale entonces nosotros podríamos vivir hay un hay una hay una historia muy bonita para ilustrar esto que es planilandia es una la historia de planilandia que eran unas unas criaturas que solamente tenían dos dimensiones como una hoja de papel y que vivía pues en un universo que era absolutamente plano le faltaba el alto entonces entonces tú a un insecto de planilandia nosotros que tenemos la tercera dimensión y que podemos poder ver las cosas desde arriba y tal le ponías cuatro hojas de papel y no podía salir jamás era una prisión de la que no podías salir entonces tú desde arriba desde tu tercera dimensión decías pero Bobalicón si lo único que tienes que hacer es levantar la patita y te subes y ya te has salido ¿no? pero él es incapaz porque él vive en un universo él vive en planilandia ¿no? que son de dos bueno pues si le añades más dimensiones a eso si atravesas planilandia con una esfera él lo que va a ver es el insecto es un circulito que se va abriendo se va abriendo y se va cerrando se va cerrando claro ahora ahora imagínate que hay más dimensiones y nosotros o sea ya sea se ha estudiado matemáticamente como lo que nosotros vemos son representaciones tridimensionales de objetos que en realidad tienen cuatro o cinco o más dimensiones es muy difícil de calcular pero lo puedes calcular es decir puedes calcular un tipo de objeto que tenga cinco dimensiones como se vería representado en un universo de tres entonces sería como ver el círculo una circunferencia en lugar de una esfera ya sabes o sea te quiero decir ahí ya nos podemos volver locos no pero es plausible porque hay teorías cuando la teoría de cuerdas dice que podría haber hasta once dimensiones ahí fuera distintas y nosotros solo somos conscientes de tres porque las condiciones que hay en el universo ya no permiten que las otras se manifiesten se manifestarían solamente al principio con un nivel de energía gigantesco la sopa cósmica esta a miles de millones de grados que hubo justo después del Big Bang y después se fueron congelando esas dimensiones o enrollando sobre sí mismas pero tú fíjate igual que nosotros podemos ver al bichito de Planiland y decirle Bobo si solo con levantar la patita imagínate que hay alguien ahí que dice pero Bobo si solo con que hagáis ¿qué? nos falta la pista nos falta la pista nos falta la esta entonces claro entras en un montón pero en fin es bonito yo lo que de lo que se trataba hoy era de de que nos demos cuenta como dice el título ¿no? de que estamos aquí de casualidad o sea de que nadie ha querido ha diseñado todo esto para que nosotros existamos o sea el hecho de que existamos o no es insignificante o sea da igual estamos y bueno aprovechemos que estamos y aprovechemos la oportunidad que tenemos de estar en este universo en el que estamos ¿no? y pensemos en cosas realmente interesantes importantes y no en las chorradas que estamos pensando continuamente que en fin lo que pasa que son las que nos dan de comer también es verdad ya bueno ya voy a pensar ahora como terminamos voy a pensar en mi propio universo ¿vale? en mi propio universo estás tú ¿vale? Merlín soy Merlín está Andrés con el hacha muy bien está aquí está Isa ¿qué es Isa? una especie de guerrero medieval y estoy yo mira el único humano realmente Pedro y Pablo Pedro y Pablo se me ha caído Pablo o sea que tú eres tú eres dual tú eres dual ese es mi universo que bueno eres bilateral bilateral dual y cordado datis bueno pues nada si os ha gustado ya sabéis estamos aquí todas las semanas contándoos las cosas interesantes para que os rompáis la cabeza igual que nos las hemos roto nosotros me ha gustado esta charla contigo vamos a ver qué dicen qué dicen nuestros amigos dejarnos comentarios dejarnos preguntas y no os olvidéis grabaros vuestras preguntas y mandárnoslas para la sección de preguntas mañana mañana no sabéis que estamos mañana no porque hoy es viernes cuando veáis esto es viernes sabéis que hacemos también la sección de preguntas la hemos hecho el miércoles pasado y enseguida la volveremos a hacer pero para eso necesitamos vuestras preguntas grabaros un vídeo corto claro grabaros un vídeo corto y lo subís en el enlace que tenéis en la descripción de cualquier vídeo ¿vale? y salid en plan sexy que siempre queda mejor en plan sexy ¿no? en plan interesante exacto madurito interesante como tú y yo chao hasta luego